Música Ayer mire la muchacha, la que amaba con locura Cuando los dos fuimos novios, tanto que yo la quería Era la luz de mis ojos, por ella gaste el dinero Ese que tenía en ahorro, y el día que me miro limpio Se marchó y me dejó solo Me fingía por interés, me engañaba como un niño Para saciar sus antojos Contrando cosas lujosas, perfume, ropa de marca Las más finas prendas de oro, una moto, un carro nuevo De las ganancias de mil ochocientos toros Le puse una cocinera, para que así no sufriera Hasta que te hiciera de todo Por eso es que al recordarlo, de no sé cuándo me acuesto Que se me erizan los poros, de ver como te quería Y tan mal que me pagaste, de otra yo no me enamoro ¿De qué sirve ser tan bueno? Pa' caer en el fracaso, eso es lo que más añoro Hasta se burla de mí, cuando estuve en la caída Pero vuelvo y me acomodo, hoy en día vivo tranquilo Porque esos malos recuerdos se los subí al cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volví de nuevo a tener, hoy la suerte me acompaña Ya soy un hombre de modos Tengo una prado lujosa, bastante plata en los bancos Porque allá en mi territorio, tengo seis leguas de tierra Donde botan como sorgo, una grande economía Y ya mi más valioso tesoro Tengo un acto ganadero, como hay un raudo despeso Siempre el ganado vive gordo Allí también se consigue, como bendición de Dios Agrega, caza, maico, poros Márranos pa' la manteca, porque hay abundante boro El corocillo y el cueco de un grande palmar cachorro Allá vivo muy tranquilo, observando el panorama que abalgo en mi rucio moro Viendo las garcitas blancas del carro que se lamenta Junto con un coro coro, allá en la costa del monte Un concierto de pericos, de guacamayas y loros Pero hoy que vuelvo a tener, me busca todos los días Y me suplica con lloros, para que yo la perdone El error que cometiste, pero con odio la ignoro Las puertas ya están cerradas, no seré más tu payaso Esta vez si me valoro